Es correcto, esto sucedió en mi turno, fue el fin de semana, entre el sábado y el domingo, aparentemente han ingresado, tenemos entendido que tres personas, y han ingresado a tres casas en distintos tiempos, a tres casas habiéndose, habiendo sustraído cosas de, sobre todo, dinero de esas casas en las cuales ingresaron. Sí, es correcto, y todavía está por esclarecerse porque no tenemos los culpables de ese hecho. ¿El barrio es privado, sí? Sí, el barrio Los Algarrobos, de Villanueva, sí, correcto. Se está en investigación, así que en un mismo fin de semana, tres casas, ¿y lograron el cometido, doctora? Sí, lograron el cometido en las tres casas. Estaban vacías las casas, ¿no? O sea, vacías en el sentido que sus moradores se ve que se ha venido el fin de semana, y cuando han regresado se han encontrado con la sorpresa que habían entrado a sus casas a robar. Así que el modus operandi es esperar que no haya nadie en la casa y luego ingresar, ¿eso ha sido? Exacto. Sí, sí, sí. No fue con las personas en las casas. Doctora, ha sido muy atenta en atendernos, como siempre. Muchísimas gracias. No, por favor, que tengamos buenas noches, Héctor. Igualmente para usted.